Muy bien, buenos días a todas y a todos. Es un placer tenerlos aquí el día de hoy en este seminario Los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas frente a los Proyectos de Desarrollo. El día de hoy para inaugurar este seminario en el contexto de la Cátedra en Derechos Humanos Rodolfo Stabenhagen tenemos el gusto de la presencia del señor Jan Harab, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Gracias en México. El licenciado Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El doctor Gustavo Vega, secretario general del colegio, en representación de la doctora Silvia Gioruli, quien se disculpa por encontrarse enferma. La doctora Elia Stabenhagen, familiar del doctor Rodolfo Stabenhagen y cofundadora de la Cátedra. Y la doctora Karin Tinat, directora actual del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, en donde también reside la Cátedra. Voy a proceder a solicitarle la palabra al doctor Gustavo Vega, por favor. Bueno, muy buen día. Saludo a los miembros del presidium, que han empezado por el licenciado Raúl González de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien le agradecemos su apoyo en la organización y realización del coloquio de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, frente a los proyectos de desarrollo, que forma parte de los trabajos de la Cátedra de Derechos Humanos Roberto Stabenhagen, que nuestras instituciones se cabezan conjuntamente. También agradezco a la doctora Stabenhagen por su compromiso en apoyar y participar de manera entusiasta los trabajos encauzados por la cátedra. También al comisionado de las Naciones Unidas, que ya también se fue presentado, y a los colegas del Centro de Estudios Sociológicos, la doctora Karin Tinat, que es su titular, y el doctor Arturo Alvarado, por continuar con la tarea de estudiar los derechos humanos de los pueblos originarios, que tanto importaban al doctor Rodolfo Stabenhagen. Quisiera iniciar recordando brevemente cómo la cátedra inició en 2017, en esta sala, en donde se ofreció originalmente una conferencia magistral por la Relatora Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas, la doctora Victoria Taulí Corpus. En aquel momento la doctora nos recordó con el cariño y respeto de siempre a nuestro querido colega, doctor Roberto Stabenhagen, y lo recordó también como uno de sus mentores y amigo, y uno de los grandes baluartes en el trabajo constante por alcanzar los derechos de los pueblos indígenas, y que siempre habría sido coherente en este esfuerzo. Creo que en este día también nos acompaña, como ya se mencionó, el doctor Jan Yarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, quien en aquella ocasión también se unió al Colegio de México y a la Comisión Nacional en la conmemoración de don Rodolfo y el arranque de la cátedra. Juntos nuevamente en este marco nos propondremos dar paso al diálogo entre miembros de las comunidades de los pueblos originarios, asociaciones civiles y derechos humanos, así como expertos y académicos que se enfocarán en delinear la problemática de las comunidades indígenas y a proponer estrategias para el alcance de oportunidades consistentes de desarrollo y mejores condiciones de vida. Los pueblos originarios de la región, creo que todos estamos conscientes, enfrentan inmensos desafíos frente a los distintos proyectos de inversión que se les presentan como opción para alcanzar el progreso, sin que se les reconozcan plenamente sus derechos a decidir sobre su ejecución. Las conversaciones, discusiones, intercambio de experiencias y diálogo que se produzcan en las mesas de trabajo del coloquio, creo que harán posible generar propuestas que impulsen políticas públicas incluyentes y efectivas para las personas y colectividades que son parte de los pueblos originarios. Y creo que a este respecto convendría recordar cuál era la visión de don Roberto Stavanger al respecto de la combinación de cómo debe darse la combinación entre el desarrollo y los derechos humanos tomando en cuenta la problemática de los pueblos indígenas. Déjenme recordar sus palabras al respecto. Y cito, La cuestión del desarrollo de los recursos extractivos y los derechos humanos implica una relación entre los pueblos indígenas, los gobiernos y el sector privado que debe basarse en el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios. El desarrollo sostenible es esencial para la supervivencia y el futuro de los pueblos indígenas, cuyo derecho al desarrollo significa el derecho a determinar su propio ritmo de cambio, en consonancia con su propia visión del desarrollo, incluido su derecho a decir no. El consentimiento libre, previo e informado es esencial para los derechos humanos de los pueblos indígenas en relación con grandes proyectos de desarrollo, y esto debería y debe implicar asegurar una distribución de beneficios y mecanismos independientes mutuamente aceptables para resolver disputas entre las partes involucradas, incluyendo al sector privado. Pues yo creo que esta idea expresada en esta locución del doctor Stabenheim se expresa muy claramente en la agenda ambiciosa que busca cubrir el coloquio, en donde se van a revisar dimensiones como las nuevas modalidades de grandes inversiones, desde las concesiones mineras, hidroeléctricas, de energía eólica, programas carreteros, hasta los de trasvase o energéticos, todos ellos centrales en las consecuencias de su ejecución para las comunidades indígenas. Sin perder de vista, le agradezco el doctor Stabenhagen, deseo, bueno, es el deseo de la doctora Jorguli, que no pudo acompañarnos por razones fuera de su voluntad, que la jornada sea fructífera y produzca los resultados esperados. Sean todos bienvenidos a la Casa de Estudios y de Refugio Intelectual, que es el Colegio de México, que lo recibe con el mayor de los sagrados. Buenos días y gracias por su asistencia. Buenos días. En nombre del Centro de Estudios Sociológicos, quisiera darles la más cordial bienvenida a este seminario, cuyo programa es denso y me regocijo de dos cosas, por dos cosas, básicamente. Uno, porque vamos a poder prolongar y seguir pensando en lo que el doctor Rodolfo Stabenhagen nos ofreció y también me regocijo porque siempre es un gusto pensar en Rodolfo y en la persona que ha sido. Tenemos un cariño especial con la familia Stabenhagen aquí presente y representada y también es una ocasión más para recordar a un excepcional colega lleno de bondad y con grandes virtudes, y tanto en lo académico como en lo humano, ¿no? Entonces, pues, pues, les deseo dos días intensos y agradables en nuestra compañía. Gracias. Muchas gracias. Le pido, por favor, al señor Jan Harap que nos dé unas palabras. Muchas gracias, muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Me pidieron un discurso, si es en este momento o después, solo las palabras de bienvenida. Bien, es un gran honor, un gran placer estar aquí con ustedes hoy. Quiero agradecer al Colegio de México por la invitación a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Consideramos que es un muy importante seminario en el marco de la Cátedra en Derechos Humanos, Rodolfo Stabenhagen, reconocemos sus esfuerzos en la promoción de un espacio indispensable para que académicos, organizaciones de la sociedad civil y sobre todo pueblos y comunidades indígenas vayan reflexionando, intercambiando y debatiendo sobre un tema tan importante para la sociedad en su conjunto y sobre todo hoy en un momento de transición política, entonces la necesidad de un modelo de desarrollo sustentable para el disfrute de los derechos de los pueblos indígenas. Para empezar, con las reflexiones, los hallazgos del propio Rodolfo Stabenhagen, como primer relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, sabemos que él señaló varias preocupaciones en torno a los obstáculos que enfrentan los pueblos indígenas para el pleno disfrute de sus derechos humanos y sabemos que estas preocupaciones siguen vigentes al día de hoy. Han sido reiteradas por quienes lo sucedieron en este importante cargo, hasta el informe de la actual relatora Victoria Tauly Corpus, derivado de su visita a México en noviembre de 2017. Esta circunstancia indica que la aceptación de las recomendaciones emitidas no se ha traducido en una implementación sustantiva y efectiva que haga de estos derechos una realidad. Si bien tuvimos pasos positivos para subsanar la brecha entre los derechos reconocidos de los pueblos indígenas y su efectivo goce, esta brecha sigue siendo profunda, sigue siendo palpable. Los esfuerzos emprendidos no han sido suficientes. Ejemplo de ello es todo el tema de la consulta. La consulta, por un lado podemos decir que se han empezado a celebrar consultas ante ciertos proyectos y por otro lado, que en la mayoría de los casos observados por nuestra oficina, su ejercicio no se ha dado en apego a los estándares internacionales. En muchos casos, de hecho, la consulta no ha sido previa, no ha sido libre, ni informada, ni culturalmente adecuada, causando entonces conflictividad dentro de las comunidades y tampoco ha habido respecto al derecho al consentimiento, vaciando entonces el significado del proceso de consulta y convirtiendo la consulta en un procedimiento, en un mero requisito formal a cumplir. Y esto ha causado en muchos casos la desconfianza de los pueblos y comunidades hacia la práctica y alcance de la consulta. Y al mismo tiempo, la consulta se sigue interpretando de manera demasiado estrecha, meramente como mecanismo de participación ante proyectos específicos nuevos de desarrollo, sin ampliar la mirada a un panorama regional de los proyectos ya instalados o con miras a instalarse, y aún más, sin adoptar mecanismos de diálogo con los pueblos que abarquen su participación en el ámbito legislativo y de políticas públicas. Sabemos que en los últimos años se han adoptado varias leyes con potencial impacto negativo a los derechos de los pueblos indígenas sin consultar las comunidades. Si observamos el modelo de desarrollo imperante hoy en México y sus implicaciones, nos damos cuenta de cómo sus características y modalidades afectan los derechos de los pueblos indígenas, muchas veces de manera negativa. Resultado que no ha cambiado a lo largo de los años, sino podemos decir que se ha ido intensificando. Sabemos que hay más que cuatro mil concesiones otorgadas para proyectos en territorios indígenas, esto es según Carto Crítica, una fuente gubernamental, zonas económicas especiales, todos posibles incentivos para atraer inversionistas, un modelo que pretende generar grandes ganancias en la explotación de recursos, sea la extracción de minerales, gas, petróleo, sea la explotación de recursos renovables, como el viento y sol. Pero aquí hay que decir que energía renovable a gran escala no necesariamente es sostenible, ni en términos ambientales y mucho menos sociales. Por ejemplo, megaproyectos de energía solar que causan deforestación en la península de Yucatán, sea la explotación de la tierra para monocultivos intensivos, como la soya transgénica en Campeche, o el turismo. Entonces, si bien cada caso conlleva efectos distintos, todos tienen en común la presión ejercida sobre el territorio de los pueblos indígenas, y el estar gran parte de estos proyectos planeados exactamente en estos territorios, podemos decir que se ejerce presión contra sus bienes naturales, sus actividades económicas tradicionales, sus culturas con sus lugares sagrados, y finalmente su supervivencia como pueblos indígenas. No queremos invalidar posibles efectos positivos de algunos proyectos, pero queremos señalar que en la implementación de estos proyectos no se están tomando adecuadamente en cuenta los pueblos y comunidades indígenas, y su participación no solo en procesos de consulta, sino también en la negociación de beneficios compartidos reales. Sin mecanismos de participación, el modelo de desarrollo actual solo puede reforzar la desigualdad y el rezago de los pueblos, que no depende de su incapacidad de desarrollarse, sino de la imposición de un modelo que no corresponde a sus aspiraciones, modalidades y conceptos de crecimiento, y que no contempla su participación real. Como sabemos, a nivel de las Naciones Unidas, se establecieron 17 objetivos de desarrollo sostenible, la famosa Agenda 2030, para alcanzar un desarrollo sostenible, una agenda que apunta a poner fin a la pobreza y proteger el medio ambiente y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Y uno de estos 17 objetivos es la reducción de las desigualdades, alcanzar esta ambiciosa agenda de manera incluyente, sin dejar a nadie atrás. Y tenemos que enfatizar que los esfuerzos de superar las desigualdades tienen que respetar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas de determinar su propio modelo de desarrollo. Tal vez comentarles que ya mucho antes de la formulación de esta Agenda 2030, el Sistema de Naciones Unidas adoptó un enfoque de derechos humanos para el desarrollo, un compromiso colectivo que reconoce en el pleno ejercicio de los derechos humanos el fin del desarrollo y la inclusión de los titulares de derechos, en este caso las comunidades y pueblos indígenas, como agentes principales en el diseño, la conceptualización, la planificación, ejecución y evaluación de los proyectos. Este enfoque no deja dudas sobre la necesidad de que los pueblos indígenas asuman el papel protagónico en el camino hacia la realización de un desarrollo más justo, incluyente y sustentable. Eso significa que ello no puede darse por encima de sus derechos y prioridades. Y un modelo sustentable, sostenible, se puede dar solo si se replantea el modelo actual que ha reforzado los conflictos y el deterioro de los sistemas internos de las propias comunidades. Este modelo deseado, aún sin forma clara, puede construirse solo a través de un constante y respetuoso diálogo intercultural y solo puede cimentarse con la participación plural y efectiva de los pueblos indígenas. Una de las mesas pensadas para este seminario nos reta con la pregunta si son posibles los modelos de desarrollo con perspectiva de derechos humanos. Vamos a ver lo que nos aporta la discusión, pero yo insistiría que no solo son posibles, son necesarios, que los derechos humanos tienen que ser la base para la construcción de cualquier relación, modelo o proyecto de desarrollo. y que solo teniendo como referencia los derechos humanos en su interdependencia, en su indivisibilidad, es posible ir construyendo modelos que beneficien a todas y todos sin dejar a nadie atrás. Y en este camino los pueblos y comunidades deben ser, reitero, los protagonistas y las y los que estamos aquí, academia, sociedad civil, organismos nacionales, regionales e internacionales de derechos humanos, tenemos el honor y el reto de acompañarles, de aportar nuestro mejor esfuerzo en esta y otras construcciones para alcanzar un bien común. Un bien común que para nuestra oficina está profundamente ligado al respecto y a la garantía de los derechos humanos. Entonces, nuestra oficina reitera su disposición a seguir apoyando estos cambios del modelo de desarrollo hacia un modelo basado en derechos humanos con el rol protagónico de las propias comunidades indígenas empoderadas. Gracias por su atención. Muchas gracias. Le pido al licenciado Raúl González que intervenga y declare inaugurado este evento. Muchas gracias. Muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes un saludo a la presidenta Silvia Giorgioli. A través de Gustavo Vega, le pido, le transmita nuestros saludos. Nada, mucho gusto estar en esta bella casa de estudio, el Colmex. Y quiero, antes de comenzar, seguir, mandar un abrazo fraterno a todos los integrantes de esta comunidad académica por la lamentable pérdida de don Rafael Segovia, un gran académico, un gran intelectual, y nos solidarizamos con la comunidad académica del Colegio de México. Saludo también a Jan Yarab, con el que compartimos sinergias en la defensa de la dignidad de las personas. Saludo a doña Elia Stabenhagen. Ella sabe la gran relación que desde la Universidad Nacional mantuvimos con Rodolfo en la Comisión Nacional. Recuerdo con usted lo que dije cuando instalamos esta cátedra. Rodolfo fue, y le digo Rodolfo porque así era como cambiamos puntos de vista, fue de los pioneros de la Comisión Nacional en el Consejo Consultivo de la misma. Fue parte de ese Consejo Consultivo, siempre aportando. Por eso el que de manera decidida hayamos impulsado esta cátedra y por eso el jurado y el Consejo de Premiación le otorgó el Premio Nacional de Derechos Humanos a Rodolfo de Stabenhagen. Saludo a la doctora Karine Pinat, directora del Centro de Estudios Sociológicos de este colegio. Saludo a Arturo Alvarado, coordinador de la cátedra de Stabenhagen. Saludo a mis compañeros y compañeras, a Irene Ida Cruz, cuarta visitadora, a Joaquín Narro, secretario técnico, y a los integrantes de la Comisión Nacional aquí presentes. Y a todos los integrantes del movimiento indigenista, a quienes de manera particular han encabezado la lucha en la defensa del territorio. Y a todos los integrantes de la sociedad civil y permítanme hacerlo en la persona de Abel Barrera, aquí presente. Es un gusto, como decía yo, estar en este espacio para dar paso al seminario Los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas frente a los proyectos de desarrollo. Y ahí está la provocación de una de las mesas que hacía alusión precisamente ya en Yarafa, para decir, claro, que pueden ser compatibles siempre y cuando se respete los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y la participación de estos sin imposición de modelos. Y se da precisamente dentro de esta cátedra, Rodolfo Stabenheim, que tiene por objetivo generar espacios de convergencia entre los distintos actores, la puesta al diálogo entre comunidades, organizaciones, autoridades y la propia academia, además de intercambio de experiencias, saberes y estrategias para hacer frente a las problemáticas, a que la agenda en materia de desarrollo tenga un enfoque, como decíamos, de derechos de los pueblos y a que su derecho a la participación esté garantizado en un clima de paz y de legalidad. Además de continuidad al trabajo de Rodolfo Stabenhagen, a quien Gustavo Vega nos citaba parte de su pensamiento, quien realizó importantes aportes para poner las ciencias sociales a disposición de las comunidades indígenas para lograr qué, justicia social, al mismo tiempo de proponer alianzas políticas para confrontar las estrategias de dominación de las que son sujetos los pueblos y comunidades indígenas. Recordarán que durante la firma del convenio que creó la cátedra, contamos, y aquí se hacía alusión, con la señora Victoria Tauli Corpus, relatora especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se encontraba en una visita oficial y dio una conferencia magistral. En el informe de esa visita que hizo la relatora, venía de visita oficial, publicado apenas hace unas semanas, la relatora señaló que, cito, desde la visita oficial realizada por el anterior relator especial Rodolfo Stabenhagen en 2003, y a pesar de los compromisos contraídos posteriormente por México en materia de derechos humanos, los pueblos indígenas continúan enfrentando graves desafíos en el ejercicio de sus derechos humanos. Esta es la cita. Asimismo menciona que, abro nuevamente paréntesis, las actuales políticas del desarrollo basadas en megaproyectos extractivos, energéticos, turísticos, inmobiliarios, de agricultura, por ejemplo, constituyen un reto mayúsculo para el goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas. A la falta de autodeterminación y de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada, y yo agregaría, no está en la cita, y de buena fe, se suman conflictos territoriales, desplazamientos forzosos, criminalización y violencia contra los pueblos indígenas que defienden sus derechos. Ante esta situación, el Comité de Cátedra consideró necesario generar un espacio que aporte a la reflexión y discusión de las problemáticas que agravan el contexto de desigualdad, pobreza, discriminación que viven nuestros pueblos y comunidades indígenas, que además repercute en el ejercicio de sus derechos humanos. En su momento, Rodolfo Stabenhagen publicó diversos estudios e informes respecto de las problemáticas relacionadas con las políticas de desarrollo de nuestro país y que se relacionan con la falta de reconocimiento como sujetos de derecho, de autodeterminación, de tierras, territorios, recursos de los pueblos y comunidades indígenas, situación que los ha forzado a plantear maneras de resistencia y respuesta para defender sus derechos y hacer frente a la opresión y discriminación que viven, precisamente, una defensa puntual. Lamentablemente, las demandas en materia de derechos indígenas persisten. Los proyectos de desarrollo económico ajenos a las culturas indígenas y basados en la explotación de sus recursos naturales, continúan generando grandes injusticias y, por tanto, fuertes demandas para que se garantice su derecho a ser consultados ante la ejecución de proyectos tales como la adjudicación de tierras para la construcción de plantas hidroeléctricas, la explotación minera, reacomodos de poblaciones indígenas, explotación de recursos acuíferos y la explotación del turismo, entre otros. En este sentido, atenderemos y debemos atender al llamado de Rodolfo Stabenkagen para que las teorías sociológicas no se queden en las aulas, sino que se conviertan en herramientas de movilización políticas de las comunidades y pueblos indígenas. Es por ello que en este seminario tendremos mesas de trabajo en las que se abordarán temas como la tensión entre el derecho y las costumbres, las territorialidades y la violencia contra las comunidades indígenas, las alternativas y respuestas frente a estas, así como los retos para la incorporación del enfoque de derechos humanos en las políticas de desarrollo. Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la atención, protección y defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas es indispensable para pensar un país democrático, en donde uno de los principales objetivos es acercar la realidad jurídica, política e institucional a los compromisos internacionales asumidos mediante los tratados internacionales en la materia. Por lo anterior, celebramos desde la CNDH la realización de este seminario que cuenta con la participación de representantes de pueblos y comunidades indígenas de varias regiones del país, así como de América Latina, de organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos de los pueblos y de destacados académicos. Y con ello, pasaríamos a dar la formalidad de arranque de estos trabajos sin más protocolos que pedirles a ustedes un aplauso para quienes hicieron posible este seminario, pero en particular para quien motivado por su expertise, por sus conocimientos, por el legado que nos dejó, brindemos ese aplauso en memoria de Rodolfo Stabenhagen. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Gracias, pues con esta mesa declaramos inaugurado el seminario y le vamos a pedir cinco minutos para acomodar la siguiente mesa y comenzar de inmediato. Muchísimas gracias a todos los presentes en el podio. Gracias. 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 Gracias.